De los libros que he leído últimamente y últimamente es de hace cinco años para atrás, he escogido dos. Que son este de Waris Dirie, que se llama Amanecer en el desierto y que se lo ha escrito, o ha sido su negro, Jan Daem. Y el mismo, bueno el mismo, otro de Waris Dirie, que se lo ha escrito o le ha ayudado Kathleen Miller, y este se llama Flor del desierto. ¿Por qué? Porque un día estaba aburrido de leer chorradas y entré en luces, en la librería luces, y de repente vi este libro de Waris Dirie y lo compré. Me puse a leerlo y me pareció fascinante, porque además prácticamente todo habla de la mutilación genital. Pero sin hablar del hecho de la mutilación, sino de la vida que arrastra una mujer africana con la mutilación genital. Y dije, cojo en día, si estas cosas las conozco yo todo esto. Y empecé a ir a luces, a pedirles que me localizasen libros escritos por africanos. Y encontré unos cuantos, me los leí todos, pues no sé, posiblemente dos veces cada uno. Y creo que vale la pena, porque hay algún otro, como esta, la detective de Boscuana, que es una auténtica delicia. Otro genial, este que se llama Puta Vida, y es de Sammy Chuck. Es fantástico, todos son fantásticos. ¿Por qué? Porque escriben el entorno con ta su crudeza y me parecen fascinantes. Así que, si alguien quiere, le aconsejo que vaya a la librería Luces y pida libros escritos por africanos, no sudafricanos, de Johannesburgo, de tal, no, africanos, de Somalia, del Chad, y los hay, y muy buenos.